Ya está aquí, tras casi dos años de espera, vuelve el derbi. Betis y Sevilla se reencuentran este sábado y lo hacen a tan solo tres puntos de diferencia en la clasificación. Los equipos sevillanos se preparan para la romántica cita tan esperada y tan especial para las aficiones hispalenses. Un encuentro que esta vez se ha hecho de rogar y que ya está en mente de todos desde la pasada semana, aunque los técnicos miran calma. Es que es una falta de respeto, es verdad, es una falta de respeto, las preguntas a lo que no sea el partido de mañana. No me saquéis de eso porque todo lo que sea de eso me levanto y me voy, de verdad. Yo he hablado del Sevilla, he hablado de más, he hablado de más. Me extraña a mí mucho que en el otro lado hablen de nosotros. Y es que antes hay que pasar por la Copa dos partidos que serán el preludio de una intensa jornada liguera. El Betis se enfrenta el martes al Sporting de Abelardo, el 2-0 de la ida. Parece cómodo pero más les vale a los de Mel no caer en el despiste del pasado partido ante Las Palmas. El Sevilla por su parte tiene cita con el Logroñés, con la tranquilidad de un 0-3 que dejó noqueados a los riojanos. Ambos partidos los de Copa que dejarán paso a la fiesta y el orgullo de béticos y sevillistas, teloneros de esa ocasión, de ese auge de fútbol sevillano. Esto ya está aquí, te lo contamos todo esta noche en El Descuento.